En Huánuco también, un vehículo, no uno, varios vehículos de carga pesada quedaron atrapados tras la caída de Huaycos, en otro Badén, esto es en Huachipa, estoy hablando de Huánuco, no Huachipa, de acá de cerca Lima, y bloqueando la carretera Huánuco-Tingomaría, varias horas ha tenido que intervenir, por supuesto, la concesionaria, Provías Nacional, los trailers, miren las imágenes, miren cómo han quedado, eso es para decir que es raro, son trailers que están ahí y el barro, el lodo y la piedra, en algunos casos esos trailers llegan un poquito por encima de la llanta, y en algunos otros casos también hasta más, entonces han tenido que meter maquinaria para remover lodo, para remover piedra, para remover tierra, al cabo de algunas horas, recién Provías Nacional, señaló que estaba abierta la vía y que en buena hora no se contaban con daños personales. ¡Gracias!